Música Soy de vuelta, estaba desayunando en el Wonderful de la Astarria porque va a cerrar a fin del año Así que se llaman tanto el Wonderful como ellos, un igual de psicópatas y van muchas veces Les paso el dato, pues cierra el 30 de diciembre El que está en el Golf sí va a seguir funcionando, pero el de la Astarria va a cerrar Y creo que van a poner un Starbucks, leí por ahí Me dejé mucho Pero eso Cosas que sucedan Me quedé dormida porque soy una persona floja Ahora me voy a levantar de nuevo O sea, son las 6 de la tarde Voy a comer algo porque tengo hambre Y después, más rato tengo que salir porque vamos a ir a ver a Niño Coyote en vivo con unos amigos Me dio hambre, así que pasé a comprar una banana en el supermercado Y va a lata porque le pedí como que no me diera la bolsa Y que me pasara algo con el puro sticker en la mano, si era un puro plátano Pero me tuvo que pasar la bolsa nomás Pero bueno, es el problema del plástico acá ¡Suscríbete al canal! Hola, estamos a punto de grabar un video sobre Lucho Jara Hola Con ese baby Va a estar el link abajo a su canal para que pasen a verlo porque el video va a estar en su canal Va a estar en mi canal y va a estar muy bueno porque estoy con la seca de la Gaby Y lo más pro... Twins Twins, BFF Hablamos que éramos BFF pero como de Paris Hilton Ya terminamos de grabar nuestro maravilloso video Es verdad Nada de lo que dijimos puede ser tomado en serio Yo diría que sí Insisto, el video que acabamos de hacer es de debate político y actualidad nacional Entonces yo lo recomiendo de todas maneras, tienen que ver esta weá Y bueno, ojalá les guste Y si no les gusta, bueno, podemos hacer otro Obvio Ustedes pueden decirnos de quién hablamos Aquí le dimos mucho amor a Lucho Jara Sí, que sea democrático Podemos hacer más videos Sí Podríamos hacer esas votaciones en Twitter que se hacen ahora Verdad Y poner personajes así como ya Quintana Garraín Ángel Varado Verdad, porque igual tenemos más ideas Sí Así que de repente vamos a estar viéndonos muy pronto Y nos vamos a poder dar recitos de amor, de amigos Eso Música 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 Ahí sí Explicación del video del otro día Es que siento que he grabado cosas y no he explicado nada, no he hablado nada El otro día vino Don Diosito a grabar el video en mi casa Se llama Camilo Lo pasé también grabando con él porque era como un cuestionario Pero es un video que no tiene que ser tomado en serio Eso es lo entretenido porque como que esto es un video como súper irreverente Y como súper irónico y no sé, es demasiado chistoso Y lo importante es eso, no tomarlo en serio porque... Hablamos de Luz Tohara como 10 minutos, entonces es muy divertido Ya estoy con la Vico Soy un poco chica Estaba esperando a la Nati y vamos a ir al Emporio de Belleza Y yo recién fui a buscar mi vinilo en La Reina Ahí se los voy a mostrar ¡Suscríbete al canal! 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 Me porté súper bien en el desayuno pero en el almuerzo como que me voy a bordar un poco mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me sentí súper, como que estaba ocultando algo, como me sentí súper chanta en el fondo, porque sentí, lo estaba viendo y todo era tan feliz y todo era tan bonito y mostraba momentos bacanes y todo, sabiendo que no es una época feliz, no ha sido un buen año, no ha sido un año feliz. Obviamente me han pasado cosas buenas, pero poniéndolo en perspectiva, ha sido un año asqueroso. Yo sé que todo el mundo me dice cómo trata de tener pensamientos positivos, porque probablemente sea así, que cuando uno está de una manera positiva, fluyen cosas buenas. Pero yo creo que el sentimiento de ira y de rabia y de pena son cosas naturales y que hay que expresarlas. Y yo soy seca en no expresar esas cosas. Entonces, mostrarme tan feliz, siendo que he sido un año infeliz, encontré que era un poco chanta. Porque me alata de repente cuando me dicen como, la vida de ustedes es como tan bacán y tan perfecta. No es perfecta. Es cualquier cosa menos perfecta, porque yo soy una persona normal. Entonces, no sé, de repente me dicen como, qué bacán, saber que trabajas en tu casa, como que, no sé, como que viajas y te pasan cosas bacanes. Ya, pero esa es la parte buena, pero siempre hay una parte mala. Y como que saber que estoy ocultando eso me alata. Y yo creo que esto no lo estoy diciendo como porque a alguien le interese, o como por contarlo y dar detalles, sino que lo hago un poco como por votar algo que tengo acá, porque siento que es como de sanidad mental hacer esa cuestión. La vota que regaló el vaso de este año fue la semana pasada. Yo les pedí que me hicieran preguntas. Voy a grabar ahora o mañana, en la mañana, el video de preguntas y respuestas. Lo tengo súper presente. Guateé con blogmas y se me atrasó todo porque he estado súper desmotivada, sin ánimo. En todo este año ha sido, no quiero seguir tirándole basura al año. Y no quiero, no sé, como que he grabado tantas veces esta parte porque me viene toda la rabia y me empiezo a enchuchar y empiezo a tirar carabato. Y toda la vida mi mamá me ha retado por ser tan garabatera, entonces no quiero ser carabato. Estoy yendo por las ramas como siempre, soy demasiado dispersa. Bueno, la cosa es que algo que me tenía súper motivada era blogmas. Estaba cumpliendo con mis metas que eran tres videos diarios, estaba súper bien. Tengo muchos que todavía están como pregrabados y que me falta editar al final o ponerle la canción, no sé qué. Entonces, lo bueno es que ninguno tiene que ver con Navidad, así que los voy a subir igual. Para mí esta cuestión de YouTube no es una pega. Yo no gano ni un peso con esta cuestión. Entonces, no tengo la presión que quizás tienen otras personas de tener que subir regularmente tal y tal día porque ganan plata con la cuestión. Yo no, me da lo mismo. Entonces, lo veo, en el minuto que lo tome como pega, siento que va a perder todo lo bonito que tiene y no me interesa hacerlo tampoco. Entonces, bueno, entonces me perdí como en el orden de los videos y toda la meta que quería cumplir de los tres videos a la semana, no sé qué. Y la semana pasada fui víctima del vandalismo de Santiago y eso fue algo que todavía me tiene un poco como... Esto fue la semana pasada y todavía me tiene como media choqueada. Y eso no lo conté antes porque sentí que era innecesario y probablemente siga siendo innecesario, pero como que necesito votarlo. Hace poco posteé una cuestión relacionada a eso en Facebook y como que algunas personas cacharon y como que me mandaron animo y todo y en verdad, gracias. En serio, gracias. Pero si hubiera querido dar pena con la cuestión, lo habría posteado el mismo día y habría dicho, malo, malo. ¿Cachai? Como que en verdad me da lo mismo, que se sepa. La cuestión es que me da balata saber que eso pasó ahora y que es algo que me tiene perturbada y que me tiene triste y saber que estaba poniendo una cara de que todo está tan feliz y nada así. Entonces, bueno, la cuestión es que lo que me duele es que fue este año, que ha sido un año asqueroso y para mucha gente ha sido así. Y entonces como que más que algo material, siento que me robaron la seguridad de saber que puedo salir a la calle y que no me va a pasar nada. Y eso es algo que estoy segura que me va a costar mucho recuperar. Más que recuperar las cosas materiales, que es mucho más fácil recuperarlas. Yo sé que cuesta plata y cuesta tiempo conseguir no sé qué. Pero la seguridad de salir de tu casa no me la van a devolver. Por lo menos en el corto plazo. Y esa es la cuestión que me tiene... Bueno, y ahora la parte bonita. Les quiero dejar un saludo de Navidad. Porque este video, o sea, el próximo vlog va a ser después de Navidad. Y independiente si celebran o no, o si creen que es necesario o no, ha sido un año tan malo que espero de verdad que para ustedes no haya sido malo o haya sido medianamente bueno. y ojalá tengan la posibilidad de ver a todas las personas que quieren o saludar a las personas que quieren en estas fechas. Uno no se da cuenta cuando... Uno siempre sabe que las personas y las mascotas van a partir en algún minuto. Pero no es algo que te espera ahí. Ojalá como que ronde mucha buena onda y mucho amor con ustedes. Ahora, no sé, me estoy yendo por las ramas brigio. Pero eso, de verdad. Ojalá que en verdad lo pasen bien. Más allá del consumismo y toda la cuestión. A todo esto, la Cota Richards está haciendo como un vlog más consciente donde está pusiendo como documentales sobre conciencia y consumismo y ecología y todas esas cosas. Voy a dejar el link abajo por si no la conocen para que lo pasen a ver. Porque es bacán. Está recomendando documentales todos los días. De esos que tú tomas o dejas. Si quieres verlo, bacán. Si no, filó. Pero ella cumple con darle información. Que yo creo que eso es lo importante, como estar siempre informado. Y eso. Así que en verdad un abrazo. Abracen a sus mascotas. A sus perros y a sus gatos y a sus erizos. Y las peceras de sus peces y a sus hamsters y a sus burones y todo eso. Y a sus amigos y familia. Y me cargan los abrazos, pero a veces son necesarios. Y eso, espero que estén bien. Yo ahora me voy a ir a cocinar mis regalos de Navidad. Porque este año dije que no iba a comprar cosas de regalo. Iba a regalar puras cosas hechas por mí. Y no hice nada antes, así que voy a cocinar. Voy a hacer cosas que van a aparecer en el otro vlog. Y eso, siento que estoy mirando muy triste. Así que, bacán, vean Steven Universe. Yo estoy viéndolo ahora. Y eso, chao. Como que me liberó decir esas cuestiones. Qué origen. Qué origen. Lloren más seguido. Si tienen pena, lloren. Ese es mi consejo. Aunque nadie los vea y no tienen por qué postularlo en Facebook. Pero lloren. Aunque sea en su cama y sentirse miserable a veces. No es tan malo. No es tan malo. No es tan malo. Gracias.